Bueno gente, estamos en un episodio que la verdad, muchos diréis ¿Qué coño ha hecho en este episodio? Para que suceda todo esto, sí que salta, ¿no? Calcius Vamos a liberar a nuestro querido Anker Para darle un paseo también Y es que como os acordaréis en el anterior episodio En el episodio número 30, episodio de hacer World Tour, hicimos este árbol Este árbol de Navidad increíble Le dimos un paseo a Anker de más de 2000 bloques, y bueno, pues vimos un poquito Todo el proceso que hicimos entre el episodio 21 y 29 Pero hoy, hoy toca currar, chavales Hoy es el primer episodio de su rival currando Haciendo granjas, ¿vale? Y tiene que ver Con esta granjita de aquí, ¿de acuerdo? Calcius No te vayas, por favor, sé que Anker no No es así, pero tu Calcius Te ve un poco más viejo, entonces Quitando que no tengo cohetes, esta granja Va de hierro, ¿vale? Va a ir de hierro El episodio de hoy, y bueno De algo más que de hierro. Mi intención para Este episodio va a ser farmear mucho Mucho, mucho hierro Esto primeramente, para los primeros clips, pues eso Va a ser farmear mucho hierro. A ver, que muy Probablemente ya haya puesto la miniatura Que voy a hacer, pero es que no quiero Mencionarlo hasta que lo tenga todo hecho ¿Vale? O sea, porque me parece Me parece un proyecto tan grande que decirlo ahora Me parece hasta de bocazas Así que mejor me callo Y pues básicamente, ¿cuánto hierro tengo ahora? Pues da igual el que tenga Porque es que no voy a tener el suficiente ¿El hierro por qué lo vamos a necesitar? Muy sencillo. De la misma manera que necesitamos Un montón de hierro, también necesitamos Un montón de madera. Y repito, cohetes Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta madera? Pues esta madera la vamos a convertir en cofres Pero bueno, 76 cofres Por aquí, pumba y pumba Nos hacemos esto por aquí y tenemos ahí Los 76 embudos. Seguimos teniendo 49 Bloques de hierro y todavía tenemos madera Que gastar. Esto lo voy a almacenar todo en cajas De shulker. Así que nada, sin más dilación Todos tombudos. Mi intención Dos cajas de shulker Iba a decir una, pero es que Imagínate tener dos y que ni siquiera me dé Es que es muy probable que no me dé Es muy probable que no me dé. Vale. Dos cajas de shulker Enteras exclusivamente de Hierro Una shulker entera de azúcar He rellenado todo esto de cohetes De fuegos artificiales, ¿vale? Evidentemente no los voy a usar todos ahora Simplemente pues para no tener que ir andando A por más cohetes. Y pues momento A ver, voy a dibujar estos dos shulkers Momento Momento de histeria total, ¿no? Momento tirar todo esto al suelo A ver, es que con esto aquí Me da miedo, la verdad. Vale, pues vamos a tirar Todo esto y diréis, pero, pero, pero ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues estoy crafteando pues Una shulker entera de básicamente Tartas de calabaza. Es una de las mejores Comidas que hay en el juego. O sea Fuera coñas, ¿eh? En plan Comida top. Y no lo digo porque la coma yo Que sí, que probablemente sea lo único que la coma Pero es que como tengo todas las granjas hechas para Comer este tipo de comidas Y además tengo la granja de huevos aquí Que me va a explotar de tanto huevo Pues digo, hombre Pues hombre, sería aquí Un sacrilegio No craftearme las de estos. Así que nada Voy a hacerme aquí Un stack de tartas de calabaza Y en cuanto lo tenga todo hecho, gente Una shulker entera de tartas de calabaza Que si me permitís voy a coger ya mi primer stack Y bueno, la de tiempo que voy a poder estar Sin tener que craftear nada Pero nada, nada, nada de comida Va a ser increíble. Y pues sin más dilación Vamos a farmear esos 81 Stacks de oro Bruto que con el pico De fortuna 3, pues nos dan Aún más de lo que nos deberían dar Pero bueno, nos vemos, gente Acabo de empezar a farmear a Iron No os preocupéis, solo llevo esto No llevo nada Pero quería enseñaros esta increíble generación Estos son bloques de obsidiana, eh No sé si esto es normal O sea, si esto lo han implementado En la 1.18 Otro bug del mundo Porque yo no entiendo estos Piquitos de obsidiana A lo mejor es una generación así, eh Pero nada, ya me lo diréis en los comentarios Pero vaya, me mola muchísimo Bueno, esto ya sí que es espectacular O sea, veis el césped flotando Me encanta Cada vez creo que mi mundo de Minecraft está un poquito cursen Llámame loco Pero sí, permítemelo pensar Bueno, gente Es un poquito de noche Son las 1.52 del 12 de enero Y bueno, he aprovechado esta pequeña luz que me he encontrado por aquí Para enseñaros un poquito todo lo que he farmeado, ¿vale? He farmeado todo este hierro bruto Todo este otro hierro bruto Que serían dos shulkers, ¿vale? Que es un poco mi objetivo para hoy Antes de irme a dormir Y bueno, pues he farmeado estos otros stacks ya Por vicio, ¿no? Por hijo de puta Vale Vamos a coger esto Y pues efectivamente 26 menas de mineral de diamante de pizarra abismal No sé por qué, pero me gusta mucho Así que lo quiero guardar para que sí Entonces, pues nada, gente Buenas noches Nada, coño Nos vemos en el siguiente clip, coño Vale Vale, gente Estoy un poco nervioso Acabo de perder la lava Si me veis nervioso Uno, es porque acabo de encontrar este cofre Como estáis viendo Con un spawner de arañas aquí en el centro Que no se me había spawneado esto en mi vida Y como habéis visto en mi inventario Tengo literalmente Una manzana encantada No sé cómo reaccionar a esto, la verdad No sé si es... De hecho, tengo un spawn de arañas vendidas desde aquí al lado Así que me gustaría salir de aquí Pero... No sé si es la primera vez que consigo una manzana encantada en mi survival No lo sé Pero estoy, como veis, explorando por este tipo de cuevas Y... Y pues nada, sigo farmeando hierro, ¿vale? Voy a limpiarme ahora todo mi inventario en cuanto no haya ningún mob Pero qué locura, tío Acabo de encontrar una manzana encantada, tío ¿Me la... me la como? Para celebrarlo Pues nada, gente Menudo éxito, tú Vale, a ver, gente Esto es simple, ¿vale? Voy a colocar aquí estas tres shulkers Tengo las tres shulkers llenas con hierro bruto Y tengo esta otra En la que tengo todos estos bloques de lápiz Todos estos bloques de redstone Que creo, francamente, que no son suficientes El oro que, bueno Viene aparte, he farmeado estos ítems Estos otros ítems ¿Vale? Me gustaría rellenar esto con lápiz Con redstone, con lo que sea Y luego, por otra parte Aprovechando que tengo tres shulkers A lo mejor lo que estoy diciendo Es una barbaridad Pero me gustaría hacer esto Lo que voy a hacer ahora, ¿vale? O sea, muy probablemente Me arrepiento De hacer esto Pero voy a hacer esto Y voy a ver con cuánto me da, ¿no? A ver, lo que os iba a decir Es que me gustaría llenar todo esto Un stack entero Problema Que es una tontería, la verdad No os voy a mentir Me acabo de arrepentir Iba a decir Voy a farmearte alguna Polla Una Y redstone, mira Si no tengo suficiente Hombre, redstone Yo creo que tengo suficiente redstone Si no tengo suficiente con todo esto, tío Es que llevo muchas horas farmeadas, tío Es que parece poco lo que he conseguido Pero es que son Es la una ya Me vuelvo Me vuelvo para casa, gente Dudo que me falte hierro, sinceramente Dudo bastante que me falte hierro Nos vemos en casa Bueno, gente Pues después de toda esta shulker llena Es que nunca he tenido una shulker Con tantos minerales, ¿eh? Pero bueno Tengo por aquí Los últimos lingotitos de hierro ¿Vale? La granja ya la he vaciado del todo Ahora vamos a ver Cuál es la diferencia Entre todo lo que habíamos farmeado nosotros Y más lo de la granja Que va a ser bastante Ya os lo digo Y bueno De hecho Me gustaría craftearme los bloques Antes de que podáis siquiera ver La shulker con bloques de hierro Y vale Esto sería un poquito todo Me gustaría quitar esas De hecho Los voy a quitar ahora en este clip Vamos a quitar estos embudos ¿Vale? Que son muy preciados Cada uno vale 5 lingotes Pero bueno Con todo lo que tenemos Realmente no sé hasta qué punto Son tan preciados La verdad Tenemos una de hierro Entonces Vale, perfecto Voy a abrir el de esto Y aquí está Este es todo el hierro que tengo ¿Vale? Farmeado a pico Probablemente haya sido A partir de todo esto Todo esto haya sido farmeado a pico Un poquito menos Y todo lo demás Me lo ha dado la granja Como veis La granja realmente produce lo suyo O sea Lo he dejado solamente una noche A ver La gracia es que no tengo que hacer nada Entonces me parece que produce más De lo que realmente Es que bueno Es que realmente produce Produce bastante Ha producido todo esto Había un stack Bueno, un stack no Unos 39 bloques Que ya los tenía yo de antes Así que habrá producido esto Un poquito más Y nada, joder Ahora Ahora viene la parte chunga realmente O sea, tenemos ya todo el hierro Que está muy bien Pero ahora queda Todas estas tres shulkers están vacías Pues ahora queda Momentum Farmear madera O sea, hay que farmear madera Es porque necesito Embudos Punta pala No solo embudos Sino cofres Así que Ya le puedo meter caña La verdad Entonces lo que tengo básicamente De madera Es todo esto Evidentemente Esto Ya lo he farmeado Lo he farmeado ya con la granja de madera Y todo lo demás Pues ha sido ya de manera natural Así que imaginaros cuántos No, realmente no he conseguido tanta madera Creo que habré conseguido Una shulker entera de madera O algo así Si mal no recuerdo Así que tampoco he llegado a conseguir Un poquito más Un poquito más Con eso ya tendríamos un poquito Toda la madera necesaria Así que nos vemos en cuanto Tenga todos los cofres Y toda la madera necesaria Para los cofres Pues bueno Parece ser que ya he farmeado Toda la maderita Y ahora lo que voy a hacer Si me permitís Va a ser nada más Ya al menos que Pumba Y pumba Y este es Esta es mi caja de shulkers ¿Vale? Por aquí tengo Estamos en tormenta ¿Verdad? Por eso está todo lleno de mobs Pero aquí tengo el hierro Y vamos a craftear Básicamente las tolvas No sin antes irme A dormir la verdad Ok gente Se viene La hora de la verdad Momento Crafteo de embudos Como estáis viendo Cofres Tenemos todo esto de embudos Voy a dejar estos embudos Por aquí Muy bien Pues tenemos todo este hierro Que me ha sobrado muchísimo hierro Tenemos todos estos embudos Y estos cofres Tengo más madera Que la he guardado Por supuesto Entonces Los embudos Y los cofres Los voy a dejar por aquí ya Pues nada gente Momentum Farmear Arena Arena Música Ok, bueno, he desgastado dos paras enteras y un poquito esta Y bueno, he planado todo esto, como veis me he dejado toda esa zona Vale, mucho desierto, ¿no? Por delante, evidentemente Pero me he dejado toda esa zona en concreto, pues aposta Porque no necesito más Y tío, ¿cómo puede ser que cada 2x3 haya tormenta, tío? Es que se ha hecho tormenta rollo 4-5 veces en una hora y media que he estado farmeando, tío Es que no tiene ningún sentido Entonces, ¿cuánta arena he farmeado? Pues he farmeado Este doble cofre, este otro Por aquí otro, por aquí otro Esto, y me he quedado aquí, ¿no? Ahora lo voy a llenar porque tengo estas dos shulkers maravillosas llenas de arena Y nos vamos a poner manos a la obra, pero ya Y es que antes de hacer el proyecto que quiero hacer, he de aplanar la zona Pero es que además, para evitar aplanar esta zona Es decir, para evitar, más que aplanar, lo que vamos a hacer Bueno, podría haber dejado la arena en las shulkers ahora que lo veo Más que aplanar, lo que quiero hacer es aprovechar las zonas con agua Que ya son directamente vacío Y así tener ya un foso No me creo que esto no sea tormenta, también te digo Se ha generado una de mobs que no es normal 32 esponjas por aquí Son muy pocas realmente Pero bueno, me van a servir igual Así que nada, voy a ver un poquito qué zona quiero vaciar Y una vez lo haya decidido, que muy probablemente sea por aquí Le voy a meter caña al proyecto Vale gente, estaréis diciendo ¿Qué estás haciendo? Y pues nada, este es mi proyecto Es una granjada de aldeanos, o sea, eso es cierto Pero, 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 la gracia es que son 64 aldeanos Estos son 64 camas Aquí tengo los 64 soportes para pociones Y es que he hecho dos villas, ¿vale? Una por aquí, que las he marcado con campanas Pues para que no os liéis Y otra pues para allá Eso de ahí es otra villa, ¿de acuerdo? Entonces toda esta zona que antes estaba llena de aldeanos La he dejado completamente vacía Y sí, la verdad Me sabe mal dejarla vacía Pero es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué quiero 64 aldeanos de hechiceros? Muy, muy simple, ¿vale? Bueno, primero porque tengo 150 shulkers por aquí O sea, ahora mismo creo que estoy usando todas las shulkers que tengo La verdad, pero coños Básicamente porque mi granja de oro produce tanto oro Como carne podrida Cosa que le podemos intercambiar a este tipo de aldeano Y pues estos aldeanos generan bastante más que eso Y es que nos dan tanto restom como lapiz lazul Como veis se están reproduciendo exageradamente rápido Así que es muy probable que ya dentro de nada terminen Y pues, nada, esto lo voy a quitar, ¿vale? Había pensado de mantenerlo Pero la verdad es que queda muy, muy feo Y ni siquiera me gusta Así que esto de los aldeanos lo voy a quitar Me encanta lo cutre que está hecho esto No, o sea, con respeto Para mi pasado yo Pero es que hay cosas que están hechas Literalmente ¿Qué es esto, tío? O sea, es que esto es cutre, cutre, ¿eh? A ver, no cutre, cutre Pero cada cosa, tío Y con cutre, cutre me refiero a que hay cosas que están hechas con dos slabs ¿Veis este? Estos bloques que están hechas con dos slabs Bueno, a esto me refiero con cutre ¿Por qué? Pues porque tenía aquí un cofre con dobles slabs Para esta granja, supongo Y pues luego reutilicé O algo así Muy posiblemente Vale, pues ya está Todo limpio Entonces, ¿con qué ítems voy a decorar la zona de aquí? Pues lo voy a hacer con ítems de ladrillos de piedra Y pues lo voy a hacer con la madera de Akazi Bueno, gente, sé que voy un poquito bajo de frames Como estáis viendo Si miro para allá, pues me va muchísimo mejor que si miro para aquí No sé si lo vais a notar realmente Pero vamos a colocar el último soporte de pociones Y ahí va mi stack de aldeanos clérigos ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser tradear absolutamente todas mis shulkers Tanto de oro que no sé a qué nivel las puedo llegar a desbloquear el oro El intercambio de oro es el segundo nivel que desbloqueo Así que voy a intercambiar todo el oro que pueda Porque evidentemente no lo uso para nada más que para tradear el oro Y toda la carne podría que tenga Básicamente pues ya para conseguir esmeraldas y todo eso Entonces vamos a ver cuánta redstone puedo conseguir de tan solo una tirada Las he intercambiado a todos uno de carne de podria Pues para que se les quede fijo el intercambio Lo que voy a hacer ahora va a ser un poquito de limpieza de todo Lo que evidentemente es para tradear pues lo voy a dejar por aquí Esto por ejemplo también es para tradear Todo lo que sea para tradear lo voy a dejar a un lado Lo demás lo voy a limpiar Por ejemplo esta shulker la voy a limpiar por supuesto Y más cositas Y vamos a ver cuánto consigo de una rafa ¿A cuánta redstone soy capaz de conseguir? Bueno antes de enseñaros cuánta redstone he conseguido Daros una pequeña mala noticia Y es que el acosador de aldeanos 1 Que era un zombie full hierro con alguna armadura encantada Ha muerto No es que haya muerto Es que muy probablemente uno de los iron golems que ha spawneado por aquí Porque spawnean 6 a la vez O sea spawnean una locura en esta villa O 5 a la vez Por lo que estoy viendo Pues uno habrá matado al acosador de aldeanos que estaba ahí Me genera bastante tristeza Porque es un mob que ya tenía desde hace un año Pero bueno Tampoco es de los más importantes ¿No? Que digamos Entonces ¿Qué he conseguido? Pues he conseguido toda esta esmeralda Dos stacks de esmeralda Toda esta redstone Que oye redstone extra que me llevo Esto es realmente muchísima redstone O sea esto para que lo veáis Es toda esta redstone ¿Vale? Es toda esta redstone Y esto en una sola ronda En una sola ronda Que ahora voy a hacer una segunda pasada Para con estos bloques de esmeralda Y pues nada Farmeado toda esta redstone Evidentemente una barbaridad Problema Que me ha consumido un montonazo de recursos Es verdad que el oro No me lo ha gastado Para absolutamente nada Pero La carne podrida Que es un poco lo que me quería sacar de encima Se la ha fundido totalmente O sea No esperaba que se la fuese fundir De tal manera Y de hecho Lo he jugado muy mal Porque podía haber reparado mis herramientas Y no lo he hecho Mientras intercambiaba con esta peña Y pues nada Estos son los resultados Bueno de hecho Voy a hacer ahora Ahora mismo Una doble pasada Viendo que Se han restaurado Con los intercambios de oro Con los intercambios de oro Con los intercambios de oro Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado You can fucking bite me Bueno gente, tras mucho esfuerzo al fin lo tenemos, ¿vale? Hemos hecho este boquete, lo hemos hecho un poquito en stream, otra parte la hemos hecho un poquito fuera, pero vendría siendo en timelapse como habréis visto y ahora pues ya solamente queda la construcción de lo que vendría siendo todo el almacén, que pues evidentemente lo vais a tener también en Twitch, si veis que la calidad ha cambiado es evidentemente porque tengo nueva PC, así que nada, aparte de que me podéis seguir en la plataforma de Twitch porque voy a empezar a hacer streaming gracias a la nueva PC, pues también anunciaros pues eso, que tengo por fin un nuevo dispositivo con el que retransmitir en directo, así que estoy muy contento y también tengo muchas ganas de empezar ya con el tema almacenamiento y terminarlo ya, la verdad, o sea no lo he ni empezado y lo quiero terminar ya, pero bueno, como veis después de todo este largo streaming son las 2 de la mañana, hemos por fin vaciado el boquete completamente y lo hemos llenado pues con estas paredes de piedra, así que nada, vamos a meter todo el tema de repetidores gente. ¡Suscríbete! 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 Hola a todos, estoy en otro clip, ¿vale? Han pasado muchísimas horas y os voy a enseñar un poco un poquito el progreso que hemos hecho, ¿vale? Todo esto lo hemos hecho durante streaming, ¿vale? Y uno de los grandes cambios que hemos hecho ha sido pues hemos estado haciendo un streaming de 5 horas en el que básicamente hemos cambiado la granja de calamares. Antiguamente, si os acordaréis, estaba un poquito por encima de lo que está ahora mismo, de la altura en la que está ahora mismo, pero pues eso ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Pues porque el punto de spawneado de los peces ha cambiado también. Entonces ahora la tenemos, la hemos bajado 3 niveles y eso me ha supuesto un montón de horas, pues he tenido que destruir la granja antigua y volver a construirla, así que evidentemente pues me ha llevado prácticamente como si la granja fuese nueva. Entonces lo que hemos hecho también ha sido farmear un montón de cofres, ¿vale? Gracias a los huesos que nos ha podido dar esta granja, hemos farmeado un montón de cofres en esta granja de madera, ¿vale? Aquí vais a ver que por ejemplo tengo un shulker con pues todos estos cofres y nos vamos a ir a la zona en donde dejamos todos los cofres, que es nada más ni nada menos que esto. Y es que sí, sé que lo estáis viendo muy avanzado, ahora os lo cuento todo, ¿vale? Hemos terminado el boquete, como os acordaréis, estuvimos aplanando y tal, pues hemos terminado el boquete que había aquí, ¿vale? Ya lo hemos vaciado del todo. Luego lo que hemos hecho ha sido pues básicamente esta columna de agua en donde básicamente lo que hace es que yo pongo los ítems que quiero lanzar aquí en los cofres y básicamente los ítems se dosifican pues en todo el ítem sorter. Todo el ítem sorter ya está construido, son nueve filas, ¿vale? Como estáis viendo, ¿de acuerdo? Estas nueve filas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿vale? Y la primera, ¿vale? Puedo decir que la primera está prácticamente terminada y es que como veis toda la zona de los cofres de la primera ya está hecha, pero falta pues las tolvas, ¿de acuerdo? Es para eso, es por eso que me he quedado FK en la granja de hierro, ¿de acuerdo? Y pues mi intención sería hacer lo que he hecho en esta primera parte, pues en la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la novena. No voy a hacer la misma altura de cofres, no voy a poner todos estos cofres. Esta zona va a ser únicamente para los ítems que tenga en abundancia mi survival y sean extremadamente relevantes, como podría ser bloques de oro, minerales, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. Luego aquí pues va a haber, pues yo que sé, le voy a quitar a lo mejor dos filas o tres filas de cofres y va a ser a partir de aquí hacia arriba y así y así y diréis ¿y este boquete? ¿para qué los he hecho entonces? Bueno, la verdad es que no tenía planeado que fuese a ser así, pero como puse esta fila entera hasta abajo del todo y me da musolaje y pues hacer lo mismo con todas, me iba a apretar el PC literalmente, pues lo que decidí hacer fue rebajar la altura, ¿vale? Y decir, bueno, si algún día necesito más de este tipo de ítems, pues básicamente extenderemos por debajo que tenemos este increíble boquete, el boquete lo vamos a terminar iluminando, no os preocupéis, ¿vale? Y pues nada, esto es lo que he hecho hasta el momento, creo que el avance está muy muy guay, son un montón de horas, repito, todo está en streaming, en Twitch, podéis ir a verlo y pues nada, a seguir metiéndole caña, para eso pues me toca estar a FK un par de decenas de horas más en la Granja de Hierro, así que nos vemos gente. Bueno chat, contaros, ¿vale? Que como estáis viendo, estamos ahora en otro clip, y es que después de toda la construcción que habéis estado viendo y todos los timelapse, nos encontramos aquí en una granjita de hierro, en lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser pues craftear todo este hierro que he estado farmeando, ¿vale? Como vais a ver va a ser bastante, bastante hierro, como ya estamos empezando a ver, y bueno, muchos os estaréis preguntando que de dónde lo he sacado, es muy simple, esto pues es una granja de hierro de 60 aldeanos, y es que, como os acordaréis, el antiguo, el trading hall que hicimos, de 60 clérigos, pues lo he reutilizado para hacer esta maravillosa granja. Evidentemente he estado un par de horas, bastantes horas, a FK en la granja, para que genere toda esta cantidad y pues para que flipéis un poco, pero aún así pues esta es un poquito la producción, ¿eh? Como estamos viendo, vamos a dejar todos los lingotes en el suelo, y vamos a craftear bloques, a ver cuántos hacemos, que normalmente pues, ya sabéis que no hacemos, no solemos hacer grandes cantidades, a ver si esta vez es así, si exhalamos la mesa de crafteo, bloque, 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 bueno, 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 si parece, si parece que es mucho, ¿eh? Bloque, 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 y bloque, bueno. Es una barbaridad de hierro, lo sé, comparado con la otra granja, esta granja, mmm, está por encima, pero en definitivamente todos los modos. Y pues nada, falta enseñaros un poquito la estética, antes de nada, de verdad, elogiad esto porque esto es muchísimo hierro, o sea, de verdad. Antes de nada, vamos a ir a la estética de la granja, de cómo es la granja, y es nada más ni nada menos que así, ¿vale? Me gustaría enseñaros la de día, así que si me permitís, vamos a dormir. Y así es, como veis, la granja es literalmente preciosa, ¿vale? Es esto de acacia, y pues nada, sin más, a ver si me puedo colocar aquí, perfecto. Esa es la granja, ¿vale? Simplemente preciosa, preciosa. Además que la granja es funcional, ya que por dentro tú puedes entrar, y esto está yendo de clérigos con los que puedes tradear, ¿vale? Aquí, bueno, pues se exponean peces, se exponean iron golems, se exponean de todo. Sobre todo iron golems, porque como hemos podido ver en el loot. Y pues nada, ¿qué deciros sobre esta granja? Por ahí va un iron golem, simplemente los iron golems son generados por todos estos aldeanos. Hay una campana en el centro, están las camas y las mesas de trabajo necesarias, y pues básicamente el iron golem es arrastrado, ahí se ha generado otro, como estamos viendo. El iron golem es arrastrado hasta aquí el centro, en donde pues simplemente se cae y empieza a ser molido por la lava, ¿vale? Lo vamos a ver con este otro también, para que veáis que se cae. Es empezado a empujar capa de izquierda, y pues de la misma manera que los iron golem, los gatos también mueren, y ahí está. Y pues nada, así es como funciona esta granja de iron. Evidentemente, repito, muy contenta con ella. Y pues, ¿qué nos falta? ¿Para qué he hecho esta granja de hierro? Pues básicamente la he hecho, ¿por qué? El proceso de la granja es este, ¿vale? Del item sorter, perdón. Estos son todos los ítems que hay. Hay tolvas, hay cofres, ¿vale? Hay un montón de cosas. Y pues nos falta, pues eso, colocar los cofres, colocar las tolvas, y como veis, pues mi número de cofres es bastante abrumador, pero mi número de tolvas, pues será bastante lamentable. Así que, pues ese es el motivo por el cual he decidido hacer una granja de hierro y dejar esta atrás. Lo cual es muy posible que la termine destruyendo para finales de este episodio, ¿vale? Es bastante posible. A pesar de que esta granja, pues le tenga un extremo cariño, pues me temo que la voy a tener que destruir. O sea, es una realidad. El hierro que genera... Bueno, la puedo dejar y que me vaya generando hierro. Yo qué sé. Y a lo mejor algún día vengo y lo recojo. Ya. O sea, no tengo por qué destruirla. Realmente no genera mucho lag. Pero bueno, no sé. Ya veré qué hago con la granja. A lo mejor en algún futuro no necesito nada de hierro. Y pues simplemente la terminaré destruyendo. Así que... Dicho esto, me voy a streamear en Twitch. Que lo tenéis abajo en la descripción. Y me voy a dedicar a, básicamente, avanzar. Aparte, está grabando ya. Vale. Entramos al Minecraft. Hacemos ver que estamos colocando tolvas de manera totalmente natural. Esto afortunadamente lo voy a silenciar luego. Así que puedo decir lo que me salga de la polla. ¡Polla! ¡Polla! ¡Oh, polla! Vale, gente. Me faltan seis tolvas para terminar lo que vendría siendo la granja. Así que vamos a ir a por los lingotes. Que, como veis, la granja de hierro está farmeando bastante heavy. La verdad. Vamos a hacer esto por aquí. Me falta uno más. Perfecto. Uno más. Vamos para allá. Vamos a por los seis embudos. Bueno, gente. Quiero anunciaros el fin de la construcción de la granja. Como veis, me baja los frames al apuntar hacia allí. Está ya todo construido. Todo hecho en stream. Sí, esta escalada está hecha aposta. Es para, uno, ahorrar RAM de mi PC. Y dos, pues porque no es realmente necesario tantos cofres y tal. Entonces, ok. Deciros. Una vez que lo comes, coloquemos estas seis tolvas. Que las tenemos ya preparados. Ok. Vale. Vale. Me siento igual, la verdad. Una vez hemos colocado ya estas tolvas. Deciros que todavía no estoy. Vale. Y es que primero vamos a recoger estos cofres, si me permitís. Pumba. Vamos a tirarnos. Vamos a recoger chests. Vale. Una vez he recogido ya todas mis cosas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar los marcos. Vale. Como veis, he cogido todo este cuero de laranja de piglins. Y todos estos troncos de roble que ya farmeé en su momento. Y los voy a colocar aquí, vale. Básicamente en los cofres. Pues para indicar qué es cada ítem. ¿De acuerdo? Así que vamos a guardar todos mis ítems en una shulker. Incluido... Ah, el embudo no puedo. Vale, pues nada. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, pues, poner un marco literalmente en cada uno de estos cofres. ¿Vale? Hasta que me cansa. No sé cuántos marcos necesitaré. Necesitaré bastantes. Por eso tuve esta madera y tal. Pero antes de colocar los marcos, ahora que lo pienso. He de hacer unos caminitos. Vale. Un camino por aquí. Fium. Otro camino por allí. Fium. ¿Vale? ¿Y esto por qué los caminos? Pues para poder recolectar los ítems cómodamente y no tener que ir así, ¿sabes? Entonces nada, si me permitís, voy a hacer estos caminos y nos vemos, gente. Nos vemos en cuanto lo tenga hecho. Bueno, gente. Pues ha pasado ya bastantes horas. Muchas horas, de hecho. Y deciros que parece ser que ya está todo. ¿Vale? No me siento preparado para esto. Pero os presento nada más ni nada menos que la... Os presento nada más ni nada menos que el almacén terminado. Y sí. Como veis, le cuesta cargarlo. Como veis, está todo completamente terminado. Lo único que falta de almacén, que no tiene nada que ver con la construcción, es pues colocar el tipo de ítem que queremos almacenar. ¿Vale? Que eso lo iré haciendo a medida que vaya acumulando mucha basura y muchos ítems. Pero me gustaría hacerlo con el... Me gustaría ordenarlo todo pues con un cierto sentido y organización para mí. Decirles que no sé por qué me he quedado FK y estos bloques han aparecido. Supongo que son bloques fantasma. Que después de haberlo quitado todo, pues han... Finalmente se han procesado y deberían ser bloques que pues simplemente no quite... O Minecraft no procesó que los quitase y por eso me los ha dado ahora. Así que nada, simplemente decir eso. Y pues nada, evidentemente los frames en esta zona son muy bajos. Pero para que veáis que sí realmente vale la pena hacer una fila de estas. Vamos a ir por ejemplo en Césped. Vais a ver que no tengo mucho. Pero si me voy a entierro por ejemplo, vemos que ya tengo dos baules enteros, tres baules enteros. Y casi tres y medio. ¿Vale? O sea, imaginar lo rápido que se llena. Y bueno, si alguno se está preguntando que cómo funciona. Porque pues no lo ha visto en los streamings o lo que sea. Pues es muy simple. Yo simplemente por ejemplo puedo coger todo esto. Que repito, de momento lo voy a ir tirando por aquí. Pero ya le iré dando un orden y todo eso. ¿Vale? Entonces yo simplemente cojo todo esto y pues lo meto aquí. ¿Vale? Y esto lo que hace es básicamente... Lo metemos por aquí. La arena que acabamos de coger también la metemos por aquí. Las cajas de shulker también. Pum, pum, pum. Cogemos esto también. Ya tenemos la shulker vacía. Y esto lo que hace es básicamente ir tirando los ítems. Y los lleva por esta corriente de agua. Esta corriente de agua lo coge... Lo que es lo que vendría siendo las tolvas. ¿Vale? Y las tolvas pues básicamente se encargan de llevar los ítems. Las tolvas van llevando los ítems, llevando los ítems. Hasta pues al final del todo. Que es una zona en donde pues simplemente no tengo ningún tipo de filtro. Es una zona de almacenaje de ítems basura. Que como veis pues literalmente se llena únicamente de ítems basura. Y pues la gracia es ir llenando estos cofres de ítems basura para poder decir. Vale. Ahora que ya tengo mucha más variedad de ítems. Este ítem lo pongo en X sitio. Este otro en otro sitio. ¿Vale? Y pues nada. A medida que vaya pasando el tiempo. Pues voy a ir almacenando distintos productos de distintas granjas. En lo que vendría siendo el almacén. ¿Vale? O sea me quedan muchos cofres por mover. Como pueden ser todos estos hornos. Como podría ser esto de aquí. ¿Vale? Todos estos ítems los podría mover perfectamente. Esto de aquí también lo puedo mover. ¿Vale? Lo de la granja de hierro que hicimos también debería de moverlo. Ahí hay muchos ítems. Pero bueno. Eso ya lo haré fuera de cámaras. No tiene nada que ver con el episodio. El episodio yo ya lo doy por terminado. Ha sido un curro impresionante. Hemos estado haciendo una granja de aldeanos espectacular. Por otra parte hemos estado haciendo una granja de hierro. Vamos a tener que destruir esta granja de hierro en el futuro. Repito. Esto ya lo iré haciendo poco a poco en los streamings. Tenemos este giga almacén. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo dejo como a medias? No a medias sino por qué no termino de poner las ideas y tal. Pues básicamente porque necesito los ítems. Y eso ya lo iré consiguiendo poco a poco. Así que nada. Simplemente deciros que muchísimas gracias a todos los que estuvisteis apoyando. Así que finalmente voy a despedirme mandando un saludo a Cevitz y a Doj. Que canjearon un saludo en YouTube. Y es que sí. Si queréis ser saludados ahora lo podéis conseguir en Twitch. Que lo tenéis abajo en la descripción. Farmeáis 10.000 puntos del canal. Y podéis conseguir un saludo en el próximo vídeo. Y pues nada. No quiero enrollaros más. No sé cuánto habrá durado este vídeo. Disculpad si ha sido muy largo. No ha sido mi intención. Pero también deciros que este proyecto me ha llevado cientos y cientos de horas. Así que espero que lo valoréis. Y pues nada. Hasta aquí este vídeo. Si es así dejad un buen me gusta. Y nos vemos en futuros vídeos. Que se vienen cosas muy, 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 muy guapas. Chau.